Muy buenas a todos, ya estamos en el siguiente capítulo de la Super Fresa y fiesta de tarta de fresa. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente destino, vamos a hacer... Si te has creado música, pulsa sobre el escenario en cualquier momento para que la banda empiece o deje de tocar. Nuestro siguiente personaje es Morita, ¿de acuerdo chicos y chicas? Hagamos que nos miden con un elegante peinado nuevo. Escoge un peinado que te guste. No lo olvides. Vamos a añadirle algo de color para darle más vida. ¿Pulsa el visto bueno? Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más. Ok. Vale, ¿cuál es nuestro siguiente destino? Vale, vale, quiere licuado. Bueno, vamos a dibujar el camino hasta donde quieran, ¿vale? Y vamos a empezar. En un ratito los voy chicos y chicas. Seguro que un fresi delicioso granizado llamará la atención. Pon el hielo en la aplicadora. Pulsa el botón y manténlo presionado para aplicar el hielo. Y ahora, echa el hielo en los recipientes. Y ahora, echa el hielo en los recipientes. ¡Vamos a añadirle sabores al hielo! ¡Mmm! No lo olvides. Escoge la copa que quieras usar. Pulsa el botón y manténlo presionado para llenar la copa de granizado. Sé creativa y mezcla sabores. ¿Con qué pajita te gustaría bebértelo? Pulsa el visto bueno cuando hayas acabado. Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más. Si ya has hecho una tarta o un granizado, puedes comértela o bebértelo pulsando sobre ellos. ¡Hagamos una tarta deliciosa para el puesto de comida de flor y naranja! ¿Qué tarta será la más frutí deliciosa? ¡No lo olvides! Tienes un deseo especial que cumplir. Ahora, pongamos algunos toppings. Y ahora, el toque final. ¡Velas! Pulsa el visto bueno cuando hayas acabado. Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más. Si ya has hecho una tarta o un granizado, puedes comértela o bebértelo pulsando sobre ellos. Bueno chicos, pues ahora sí ya nos tocó la música. Ahora vamos a... Desde dos episodios, que no lo hicimos. ¿Sabes lo que le hace falta a esta piel? ¡Suena genial! Arrastra un instrumento al escenario para empezar a tocarlo. ¡No lo olvides! ¡Muy pegadiza! Pulsa el botón siguiente para... ¡Me encanta cómo suena! ¡One, two, three! ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! A ver si me déjenme mover a naranjita para decir quién quiere esta morita, ¿de acuerdo? Pongamos un toque de color a la fiesta con un bonito ramo de flores. Coge las flores que quieras usar y arrastralas a la cesta. No lo olvides, tienes un deseo especial que cumplir. ¡Es precioso! ¡Montemos un globo! Trae alguna de mis amigas hasta él y podrán volar muy alto por encima del festival. ¡Qué vista tan impresionante de nuestra magnífica fiesta! ¿Puedes ver dónde podemos completar este nuevo deseo? Bueno chicos, pues hasta aquí Morita y el próximo día pues vamos a ir con Dulce de Limón. Espero que les haya gustado un montón. La verdad es que el juego está bastante chido. Bueno, estamos en la mitad del juego ya. Supongo que terminando este juego también voy a traerle otra nueva serie. Como les había mencionado ya, creo que cuando terminamos la liga Pokémon en el Pokémon Ultra Luna. Y espero que les haya gustado un montón. Así que espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!